Y fue detenido el ex subdirector del penal de Tepeji de Rodríguez, Juan Manuel N. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el ex funcionario es acusado del delito de tortura. Se sabe que en 2018 un reo interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos por este delito. El ex subdirector del penal fue puesto a disposición de un juez de control en la zona de Tehuacán.